Me dijo que me buscase otro deporte, que ese deporte no era para mí. Es mi pequeña frustración. Te pone en su sitio en un momento. Tardé una hora en hacer tres kilómetros. Es la prueba más dura que he hecho en mi vida. Pero estás en la competición, tienes que hacerlo. Soy demasiado exigente. A base de trabajo sí que puedes conseguir muchas cosas. Hola, amigas y amigos de Eclécticos Worldwide. Hoy tenemos aquí a un campeonísimo de una modalidad deportiva. Dura no, lo siguiente. El CrossFit. Javi García, bienvenido. Muchas gracias. Bienvenido, Javi. Gracias. Creo que vamos a sacar mucha miga porque la modalidad deportiva del CrossFit es algo que ha enganchado a muchísima gente. Mucha gente habla de estereotipos, habla de beneficios, de contraindicaciones. Javi nos va a sacar de todas esas dudas porque él es uno de los mejores competidores máster que tenemos en España. Dos veces campeón internacional de eventos internacionales de CrossFit. Solamente hay que ver los reportajes de CrossFit. La cantidad, el número tan increíble de participantes, el público, los sponsors, los medios. El CrossFit está de moda, ¿no, Javi? Sí, sí. Cuéntanos un poquito eso, tus orígenes, porque empezaste muy tarde en el CrossFit. Cuéntanos, ¿qué vistes en el CrossFit, Javi? Bueno, la verdad es que yo vengo del atletismo. Toda mi vida desde pequeño he hecho atletismo, velocidad. Es verdad que sí es verdad que para practicar CrossFit, pues si tienes una base un poquito que vengas de la heterofilia o que vengas de algún deporte potente, incluso gimnasia deportiva, pues tienes esa ventaja que ya tienes algo trabajado, ¿no? Tampoco es necesario, se puede trabajar luego. Sí, pero para, perdona Javi que te interrumpa, para estar en la élite como tú hay que tener una base de movilidad, de potencia, de fuerza, como da el atletismo. Porque un velocista, tú que eras velocista, solamente hay que ver los físicos de los velocistas. Sois gente con mucha potencia. Exacto, gente fuerte. No solamente en la prueba específica, sino que solamente hay que ver. Sí, exacto, es así. Musculosos a tope. Es así, es fibra y es músculo y es potencia pura. Eso te ayuda mucho. Lógicamente en el CrossFit está muy implícita la pierna, en casi todos los movimientos, porque buscas movimientos funcionales y movimientos que sean completos. O sea, no hay nada analítico, no hay bíceps, tríceps. Sí, eso es. Exacto, entonces eso te ayuda mucho el tener una pierna potente y un cuerpo potente el que te beneficia en eso. Además, Javi, yo siempre he sido un gran defensor del CrossFit. Siempre nos han querido enfrentar al mundo del fisiculturismo, del culturismo con el CrossFit. Y yo siempre he admirado todas las modalidades deportivas que toquen hierro. Y para ser bueno en CrossFit hay que ser completísimo, hay que ser resistente, hay que ser fuerte, hay que ser elástico, hay que tener movilidad. Exacto, sí. La verdad es que se dice que del CrossFit no eres el mejor en nada, eres bueno en todo. No serás el mejor gimnasta, pero tú sabes hacer movimientos gimnásticos. Pues no eres el mejor en la halterofilia, pero tienes una buena técnica y vas a hacer halterofilia. Lo mismo en todas las disciplinas. Sería como estos deportistas del pentathlon, que tienen que ser completísimos, tienen que ser auténticos supermanes. En el tema de testosterona, ¿te ayuda a subir más la testosterona al CrossFit o...? Es una pregunta muy ignorante. No, ninguna pregunta es ignorante. Pero yo pienso que trabajas todo el cuerpo, ¿no? Como has dicho, muchas piernas, abdomen, no sé. ¿Sería mejor culturismo, mejor CrossFit o no existe mejor. Existe un ejercicio. Yo creo que una cosa no es mejor que otra. Dependerá del objetivo que tenga cada persona. Por ejemplo, yo mucho tiempo estuve haciendo fitness. Cuando dejé la competición a los 25, dejé la competición de... Porque claro, llega un momento que sí, estás a nivel nacional y tal, pero con esto no te vas a ganar la vida. Mucho menos con el eletismo. Tienes que ser muy top para poder ir de ello. Entonces te pones a trabajar. Algo tienes que hacer. Toda la vida haciendo deporte. Entonces vas al gimnasio, te cuidas, tal. Y la verdad es que, mira, pues fue por un compañero de trabajo que me decía, Javi, hay un box, un box que antes no sabía que era esto, que era un box, ¿vale? Un box que han montado un box nuevo en Santa Ponsa, por ahí y tal. Tienes que ir a probarlo. Y yo digo, hostia, qué movidas, tío, déjate de rollos. Yo tengo mi entrenito aquí, que me va muy bien. Que esto te va a gustar, que esto te va a gustar. Pues mira, al final fui y lo probé y dije, hostia, esto es mi rollo. Porque mi concepto de estar en forma, el mío, luego el de otra persona puede ser totalmente diferente, no es levantar 100 kilos de press banca, que me gusta, pero tampoco es poder correr 10 kilómetros. Para mí estar en forma es las dos cosas. Poder correr, poder levantar peso y esto lo que hace es que te da esa opción. Lo que pasa es que también el entrenamiento es complicado porque engloba muchas cosas. Entonces llega un momento que, ¿qué entrenas? Tengo que probarlo, ¿no? Nunca lo he probado, pero me... Pues en donde trabajamos él y yo es uno de los mejores sitios para practicarlo y el profesorado, doy fe, es increíble. ¿En qué consiste la competición, Javi? ¿En qué consiste? Vale, el crossfit en sí, pues... ¿O en cada competición ponen unas pruebas diferentes? ¿En qué consiste? Porque yo veo en los reportajes como algo bestial. Los veo corriendo, los veo haciendo cargadas, los veo con get levels, con mancuernas... Es que no me entero, Javi. Lo que sea. Lo que sea. Vale. En principio, el crossfit en sí es una programación de entrenamiento variando constantemente porque nunca, ningún día haces lo mismo, ¿vale? Estás hablando del entrenamiento. Del entrenamiento. Vale. Primero entrenamiento y luego la competición. Viene a ser lo mismo, ¿vale? Sí, vale. Ejercicio variado, ¿vale? A alta intensidad. Sí. Esa es la idea, ¿vale? Por lo tanto, luego la competición lo que busca es sorprenderte, saber qué puede hacer tu cuerpo sin que lo sepas. Porque nunca sabes las pruebas. O sea que hasta el momento que tú empiezas... Lo normal es que tú vayas a una competición, que luego eso es otra. Porque claro, se apunta a tanta gente que no es viable hacer una competición de crossfit porque dura tres días. Lo normal es que duren unos tres días. Luego están los games que es el mundial que duran una semana. Y durante ese día, pues, puedes hacer dos, tres pruebas diarias, ¿vale? Que suelen ser cortas, dependiendo de la prueba que sea. ¿De acuerdo? Entonces, tú no sabes las pruebas. ¿Qué haces? Te inscribes a esa competición, te mandan unas pruebas, normalmente son de tres a cuatro pruebas, y tú las realizas en tu centro donde entrenas. Tienen que ser grabadas como manda, unos tres tipos que le manda a la competición, y entras en un ranking. Entonces dicen, los diez primeros que queden son los que van a la competición. Tú realmente vas a una final. La competición ya es la final, ¿vale? Y en esa competición, ¿qué pasa? Pues que el día que llegas, te hacen un briefing, que llaman, te sientan allí y te dicen, estas son las pruebas que van a ser. O sea, tú no tienes opción a poder practicarlas. ¿Cuánto dicen que no es para mí? ¿Cuánto regresan? Ninguno. Como un primer día. Un primer día en el gimnasio. Imagino que estarán preparados. Sí, imagino que uno va a ir. Yo he llegado a hacer cosas que yo cuando me lo han dicho digo, ya le he cagado ahí. O sea, yo no lo voy a hacer. Pero estás en la competición, tienes que hacerlo. Y lo sacas. Por ejemplo. Por ejemplo, hay un ejercicio, bueno, a mí hay un ejercicio que son pistols, que es hacer una sentadilla a una pierna. Sí, 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 sí. Con tu propio peso. Con tu propio peso. Pues hacerlos, pero con una kettlebell de 24 kilos. Yo, la primera vez que tuve esa prueba, que además fue en mi primer año, dije, estamos locos. Y lo haces. Te pones a calentar y pruebas tal. Y lo sacas. También tiene que gustar compilir, ¿eh? Una cosa es entrenar. Una cosa es superar de mí mismo. Y otra es competir. Javi, como nos dijo aquí el grandísimo David Quiñonero, no todo el mundo tiene la templanza y el nervio para la competición. Hay gente que es muy buena entrenando y que sirve para entrenar, para estar en forma, pero en la alta competición hay que ser muy duro psicológicamente y hay que siempre aceptar, fíjate, esto lo desconocía yo, que te puedan poner pruebas de este tipo es increíble. Esa incertidumbre de no saber. O sea, es increíble. Además, mira, por ejemplo, en una de ellas, en el hispanish, que he participado tres veces, una bastante mal, otra que de segundo y otra la gané, todas en máster, nos pusieron la primera prueba, la que nada más llegar, subir a una estación de esquí corriendo. Tardé tres kilómetros, tardé una hora, tardé tres kilómetros, tardé una hora en hacer tres kilómetros. Es la prueba más dura que he hecho en mi vida. Claro, claro, claro. Que a lo mejor dices, pero eso es crossfit. Pues sí, te puede caer, nos caen natación, nos caen mil cosas. Estaba, era una estación de esquí. Tengo un amigo en Madrid que me dijo, yo he estado en esa estación y he visto la silla, el teleférico se llama. Yo he visto desde arriba el teleférico. Es esto que te quedan, no sabes qué te queda y decir qué queda. Y eso es cabeza. Javi, y es una ventaja, ¿crees que para ti ha sido una ventaja empezar tan tarde o te hubiera gustado empezar antes? Me refiero también por el tema de lesiones y todo, porque hay el estereotipo, que quiero que tú rompas una lanza, que nos des tu opinión, hay el estereotipo de que el crossfit es muy lesivo, como puede ser el powerlifting, como cualquier modalidad muy dura, muy exigente, con cargas libres y todo. Es una ventaja, no es una ventaja. Y el tema del tema lesivo, Javi. A ver, el tema que se habla de lesivo, bueno, cualquier deporte a nivel duro es lesivo. O sea, el fútbol es lesivo. Incluso te diría, bueno, se han hecho estudios en los que se ha tenido gente entrenando y ver el rango y el porcentaje. Y se ha demostrado que crossfit, lógicamente, bien hecho. No el que se va por su cuenta a hacer, ¿de acuerdo? Provoca menos lesiones que incluso el fútbol de las pachangas típicas o incluso el típico aeróbic que había antes de step y demás. Eso mismo nos dijo David Quiñonero, que había menos lesiones en el boxeo que jugadores que van a jugar al pádel o que van a jugar al squash, que no tienen una preparación. Exacto. Y en el crossfit me consta que la preparación que tenéis es durísima y el tema técnico, que es fundamental para no tener lesiones, como en la modalidad deportiva mía, es un tema más que el deporte sea arriesgado o no arriesgado. Es un tema más, primero, de ego. Sí, exacto. Controlar el ego entrenando. Súper importante. Y es muy importante. Y luego el tema técnico, porque un press militar, una sentadilla frontal, una sentadilla no es mala ni buena. Depende de la técnica que tengas. Entonces, el problema que viene es que, por ejemplo, yo empecé tarde. Yo empecé con 40. ¿Vale? Con 40 años. Bueno, que no sé si es tarde. Para mí no es tarde. ¿Por qué hablamos de tarde? Porque no eres joven. Porque no se considera que tengas 20 años. Lógicamente es tu plenitud está entre los 20 y los 30. En los deportistas de élite, tú sabes que de un tenista, 20-30, un futbolista, 20-30. Ahí estás. Y parece, Javi, que para mí es un chaval. Yo, con mis 54 años que voy a cumplir, nos consideramos jóvenes y tenemos la mentalidad de leones de querer seguir mejorando. Claro. Que lo consigamos o no, eso va. Pero por lo menos lo vamos a intentar. Ahí estamos, ahí estamos. Y yo creo que en muchas ocasiones el empezar tarde en este tipo de deportes no es tan malo. No, para nada. Porque tienes menos desgaste. Yo, por ejemplo, en el culturismo empecé muy tarde. Empecé con 23 años o 24 a tocar mi primera pesa antes de jugar al fútbol. Compañeros míos han empezado de junior con 16 años y se han quedado en el camino. En el crossfit del arte. El cuerpo reacciona también diferentemente, ¿verdad? Cada persona es un mundo, ¿no, Javi? Exacto, exacto. Vamos a ver. Pero no es malo ni bueno. No, no, para nada. Es lo que hay, para nada. Lo que pasa es que hay que ser conscientes de cómo somos lo que tenemos y lo que hay que hacer. Eso es súper importante. ¿Qué pasa? Una persona que no ha hecho en su vida, digamos, que ha sido sedentaria, que no tiene un bagaje deportivo, que se quiere poner en forma y se va a crossfit, ¿lo puede hacer? Sí, lo puede hacer. Pero adaptándole según qué movimientos, porque seguramente no tendrá una buena movilidad. ¿Qué pasa? Suelen hablar mucho de los hombros y tal, por los típicos ejercicios que se hacen. Perfecto. Una persona que es sedentario. Que nunca lo ha hecho. Digamos que no puede hacer una dominada estricta con su propio peso corporal. ¿De acuerdo? Perfecto. No sabes que has empezado en esto. ¿Qué pasa en el crossfit? Que está el típico keeping, ¿vale? ¿Podría una persona aprender a hacer este movimiento para el keeping? Sería la dominada con mucho balanceo. Exacto. Es un balanceo que parte del hombro, ¿vale? Y que te ayuda a hacer más eficiente el movimiento. Más repeticiones, hacer más repeticiones. No es una dominada estricta. No es una dominada estricta. Al uso. ¿Podría aprender a hacerlo? Sí, podría. ¿Sería correcto que lo haga? Aprenderlo, sí. El problema es que si una persona no puede hacer una dominada estricta y luego vas a hacer el WOT, que hemos hablado antes, que es el entreno del día, y hay 30 dominadas y se va a meter 30 dominadas hacia esto, ¿qué es lo que va a pasar? Hay que decirnos a la cámara qué es WOT, porque yo te he preguntado en off. La gente no lo sabe. Yo no sabía. Lo había por todos lados. Tienes que hablarnos como si fuéramos tontitos, ¿vale? Porque es un mundo apasionante. El WOT sería el Workout of the Day. El Workout of the Day. Ahora se entiende. El trabajo del día, ¿vale? Como cada día se varía, ¿vale? Pues es el entrenamiento. Entonces el entrenador en la pizarra pone, hoy os voy a dar esta paliza. Esto. Este castigo. Esto es lo que pone, ¿vale? Entonces ya tienes el entreno ahí y tú sabes que hay este monitor. Lo aprendes, perfecto. ¿Qué pasa? Que es súper importante que esa persona en concreto siga trabajando la fuerza. Tienes que tener un hombro sano, una espalda sana que permita esas repeticiones y ese movimiento. Y ahí es cuando vienen las lesiones. Yo me paso la fuerza por el forro. Yo no quiero hacer esto porque yo lo que quiero es aprender esto. Porque quiero hacer muchas dominadas. Pero entre mujeres y hombres, porque hemos tenido debate muy fuerte aquí con el podcast. Entre mujeres, los hombres, tus alumnos. ¿Cuál es lo más motivado? Que lo ves más... Bueno, hay de todo. Pero es verdad que las chicas están muy motivadas y además lo hacen muy bien. Sobre todo en gimnásticos de este tipo, por ejemplo, son las que, claro, por constitución y demás, les suele costar más hacer una dominada. Hablando de este tema que estábamos ahora. La fuerza del hombre siempre es mayor en el torso que la mujer. Pero, por ejemplo, cuando tú ves una competición de chicas y chicos, la calidad técnica en un gimnástico de la chica siempre es muchísimo mejor que un chico. Porque a lo mejor no te da tanta fuerza. Pero esa movilidad que nosotros le damos mucho a la musculación y dejamos de lado la movilidad y el estiramiento, ellas normalmente, no siempre. Y sí es verdad que las chicas están avanzando un montón. Y de hecho, vas a cualquier box, a cualquier gimnasio y las clases están pitadas. Javi, y los fisicazos que ponen las chavalas. O sea, yo de ver competiciones y de ver a compañeras tuyas y todo, o sea, realmente el crossfit les da unos físicos a las mujeres fuertes, atléticos, femeninos. Es algo espectacular. Yo era curioso porque cuando he empezado a ser youtuber... Y el nivel de hipertrofia que llegan a conseguir. Es algo increíble. Yo cuando he empezado a ser youtuber, con los vídeos motivacionales, copiábamos, buscábamos imágenes de deportistas. La mayoría eran de crossfit. Y la mayoría de las imágenes que transmitían más emociones eran de mujeres. Lloraban, se lesionaban, pero eran guerreras. Te he preguntado, güey, que no sé por qué. No he encontrado muchísimas imágenes con hombres. Sí, lo hay. O porque eran estos momentos más emocionantes, transmitían más. Sí, es así. Es que la competición de crossfit te lleva a eso, es a superar de ti. Está lógicamente que estás compitiendo con otras personas, pero lo que hemos comentado, ¿no? De que te pongan en pruebas que tú no has hecho nunca lo mejor. O incluso la combinación de ejercicios. Una combinación de ejercicios que a lo mejor hace que te reviente la pierna. Tampoco estás preparado a todo. Yo he visto, por ejemplo, en competición, te hablo de alta competición, ¿eh? Chicas que están en el mundial. No sé si sabéis qué movimiento son los vuelvos. Es coger un balón medicinal, ¿vale? Hacer una sentadilla y lanzar el balón casi a unos tres metros, ¿vale? Había que hacer 104 volvos en la prueba. Y al terminar, 50 dominadas. ¿Te puedes creer que había chicas que ni tiraban el balón al suelo? O sea, es decir, lo hacían Ambroke en todo seguido. Se subían a la barra y hacían las 50 dominadas seguidas. O sea, llegan a unos límites de aguante, de condición física, que es espectacular. Háblanos, Javi, por favor, de los orígenes del CrossFit. Porque sé que el CrossFit es de una patente de Reebok inglesa, ¿no? Bueno. ¿Se creó? Cuéntanos un poco, porque yo tengo total ignorancia. Bueno, Reebok tenía hasta ahora el copyright, pero bueno, ya hace un par de años que ya no está, que ya no es la ropa Reebok, sino que está con otra marca que lo patrocina. Entonces ya no es Reebok CrossFit, ¿no? Pero bueno, este es un hombre, Greg Osterman o algo así, ahora no recuerdo exactamente bien el apellido, ¿vale? Que lo inventó militar. Bueno, viene de origen militar, él no, pero... Sí, porque las pruebas tienen muy partido con las pruebas que pueden tener los Delta Force o cuerpos de élite del ejercicio. Y en principio empezó en ese sentido, y lo que he comentado antes, ¿no? Una programación constantemente variada, ¿vale? De ejercicios. Y bueno, es verdad que, según tengo entendido, empezó entrenando grupos de élite, militares, policías y demás. Lo que pasa es que luego esto, lógicamente, fue abriendo y... Y también es por el... Segregar endorfinas de esa manera, ¿no? Haces una sesión de 50 minutos y cuando terminas, pues, ostras, me voy con la sensación de que entreno mucho. Si es verdad que también depende del objetivo que tengas. Yo lo digo muchas veces. También de cabeza, puede ser de mentalidad. Mentalidad, mucha. Te ayuda a mejorar mucho la cabeza, claro. O sea, estás en la prueba, llevas la mitad, estás reventado y sabes cuándo te quedan la otra mitad. Te hace fuerte de cabeza. Tengo que seguir. Y no solo una exigencia como podemos hacer nosotros los practicantes de fitness y culturismo, que es más un tema de fuerza, de hipertrofia. El tema del crossfit, el tema de la resistencia cardiorespiratoria, todo el tema aeróbico, todo eso. Es durísimo. Se hace doblemente duro. Además, te pone en su sitio en un momento. Ahora te explico qué quiero decir. Por ejemplo, en Roma, en Roma Fraudan, tuve... Bueno, fueron siete pruebas, me parece. Pues, de las seis, yo tenía una ventaja de 24 puntos. Eso es mucho, ¿vale? Va por puntuación en función del puesto que quedes en cada prueba, ¿vale? Tener 24 puntos sobre el segundo te da un margen de decir, oye, pues voy muy bien, ¿no? Porque las pruebas a veces también te favorecen porque son pruebas, oye, esto me va bien, ¿no? Pueden caerte ejercicios que te hagan bien. En la última prueba de todas, me pusieron un movimiento porque yo es verdad que a pesar de que tengo a lo mejor más movilidad que una persona sedentaria, no es mi característica... No es tu punto fuerte. Mi punto fuerte, ¿no? Entonces, ir haciendo lancha o zancadas, manteniendo una mancuerna de 30 kilos en esta posición, a mí me fastidia. Luego llegar al final y ponerte a hacer sentadillas también en esta posición, a mí me perjudica. Empecé a ver que la gente me pasaba, me pasaba y me pasaba. Creo que quedé, éramos 24 en la línea, yo creo que quedé el último. Pensaba que iba quedando el último. O sea, en un momento estás aquí, pero te ponen segundos, te ponen su sitio. Digo, oye, que no eres el mejor, ¿eh? Que hay cosas que hay que controlar. Como nos dijo David Quiñonero, de la tragedia que es un combate de boxeo, que puedes estar ganando, recibes un mal golpe... Hay que ser humilde y decir, escucha, tengo más cosas que trabajar. Tienes que seguir trabajando porque tienes ahí tu punto débil. Al final me fue bien. No me sacaron de otros puntos si gané, pero aquí, diciendo, ¿cómo es posible que por una prueba se pueda...? Y si tienes un punto débil bastante, ya sabes que tienes que trabajar. Pero es así. Mira, quería preguntarte, nosotros hemos tenido la semana pasada un chico que nos ha hecho una pregunta que ha creado un gran debate para no hablar sobre deporte. Nosotros nos gusta hablar también de filosofía de vida, porque mucha gente piensa que eclécticos solo hay de solos de deporte. No, es un todo junto, son historias y superaciones de vida, de todo. Y la pregunta era, ¿qué es ser un hombre? Nosotros, cada uno, hemos dado una respuesta, pero por cuanto parece fácil, es muy profunda. ¿Cómo lo ves tú, para ti? Parece fácil, pero... Parece fácil, pero es profunda, ¿verdad? Tiene su historia aquí, que es para mí ser un hombre. Sí, bueno, realmente, yo creo que es en función de cómo es cada persona, ¿no? Puede variar mucho. Sí. Para mí ser un hombre, vendría a ser como cualquier persona, o sea, no es que... Creo que ahí no tiene por qué ser... Si hablamos de que tiene que ser varonil, de que tiene que ser más machote, bueno, habrá gente que piensa así, piensa que no. Nosotros analizando un poco, era un poco como responsabilidad, ser tú mismo, porque hoy en día la sociedad no se empuja de una manera que se habla mucho de depresión, de suicidio, la gente, ¿sabes? No tienes que llorar, no tienes que hablar porque pareces débil, o... Bueno, desde mi punto de vista, es más por este lado, más así. Sí, no creo que seas menos hombre porque puedas llorar, o no. Yo creo que si hay que llorar y hay que sacar los sentimientos, pues lloras y te afecta en ese sentido. Ser tú mismo, entonces, la pieza es como Luis, entonces, deportista y... Bueno, yo lo que vine a decir con Marc es ser uno mismo, no querer ser un... Lo que no eres. Lo que no eres. En el momento que tratas de aparentar algo que no eres, pierdes esa identidad. El que es sensible, es un hombre sensible. El que es más rudo... Exacto, es que es lo que comentaba, cada uno tiene su forma de ser. Ser uno mismo es ser auténtico, es su forma de ser y... Y a nosotros, Javi, nuestro tipo de deporte, que está muy relacionado con la fuerza, nos marca mucho en el carácter también, Javi. Exacto. Eso es inevitable, no nos da, a lo mejor, por... ¿Me entiendes? Podemos ser más o menos trascendentes, más o menos profundos, más o menos cultivados, pero es cierto que los deportes de fuerza te marcan una personalidad. Sí, de acuerdo. Sí, es verdad. ¿Tienes alguna persona famosa que te ha inspirado, que todavía te motiva, te transmitan? Bueno, yo cuando, antes de empezar con el crossfit, yo de joven, a mí me encantaba Michael Jordan, porque es mi pequeña frustración, yo no... me encantaba el básquet desde pequeño. Y te voy a decir una cosa, mira, en el instituto donde yo iba, que era San José Obrero, tenía mucha prestigio en el básquet y tenía montones de chavales jugando a baloncesto y tal, y fui allí a ver si yo podía jugar. Y me gustó porque el entrenador, el mismo día, me dijo, quédate con el equipo y empiezas a jugar hoy. Estuve a lo mejor un mesecito, quizá a lo mejor no tenía la calidad que él quería, o que él quería para su equipo, lógicamente, que puede pasar, pero ahí me marcó porque me dijo que me buscase otro deporte, que ese deporte no era para mí. Y con 12 o 13 años, que un entrenador te diga eso... No tenía mucha pedagogía, Javi. Ninguna. A pesar de que a nuestra altura no somos... a lo mejor no hubiéramos sido... No, no, está claro, pero escuchá. Pero no se puede decir así. No creo. Porque, escuchá, yo me acuerdo que ha habido... Hay muchos niveles, muchos equipos... Eso es, y ser un buen base, hay bases de unos 74, unos 75... Está claro, está claro, que si lo tendrán que haber currado un montón, no es lo mismo que midas un 85, está clarísimo. Pero, Javi, nosotros como entrenadores aprendemos de lo que no se debe ser... Vas aprendiendo, vas aprendiendo... Como no se debe ser de un entrenador que no se puede frustrar... Y menos con chavales. Y menos con chavales. Pero bueno, me hubiese gustado, simplemente... ¿Pero eso te hizo más fuerte, Javi? Sí, pero me hubiese gustado seguir. Porque estoy seguro que algo hubiese pasado. ¿Te gustaba? Me gustaba y... Y entonces ahí cambio de deporte. Que también, mira, yo creo que las cosas pasan por algo. Eso lo tengo clarísimo. Eso lo tengo clarísimo. Y de ahí, seguí jugando con mis colegas, mis pachangueras de baloncesto, porque me encantaba. Pero me apunté al equipo de atletismo. Y mira, ahí me fue bastante bien, porque es un deporte que también... Siempre he ido con deportes solitarios, la verdad. No he estado mucho en equipos. Y el atletismo me enganchó. Me enganchó mucho. Y no es que fuese bueno, sinceramente. Porque yo, genéticamente, puedo estar más o mejor dotado, pero soy un tío bastante normal conseguirlo. Y creo que a base de trabajo sí que puedes conseguir muchas cosas. Pero, Javi, dices que no es que fuiste bueno. Y a mí me han comentado que fuiste subcampeón de baleares de velocidad. Pues te lo han comentado mal. Pues me lo han comentado mal. Fui varios años campeón de baleares de velocidad. Entonces, ¿cómo dices que eras? Bueno, estoy hablando de otros niveles. Campeón de baleares, bueno, que está muy bien. Baleares, sabes que tenemos un nivelazo en todos los deportes. Sí, sí, pero bueno. He ido a campeonatos nacionales. Incluso, mira, es algo que me sirvió súper bien en el servicio militar, que yo soy de los que hizo la mili. Quedé subcampeón de España, tal. Me dieron tantos días de permiso que, bueno, me libré de media mili gracias a eso. Gracias a ser un buen velocista. Exacto, ¿fue por eso? La verdad es que sí. Pero me hubiese gustado haber seguido con el baloncesto y demostrar que, ¿por qué no puedo ser? Porque tú creas que con 12 años no soy suficiente bueno para estar en un equipo. No, eso es muy feo. Pero bueno, la vida sigue así. Yo me acuerdo del jugador de la NBA, Tyron Box, que apenas tenía 1'70. Era una de las estrellas de la NBA, te acordarás, ¿no? Sí, sí, sí. Era un fenómeno. Sí, sí. Que pegaba unos saltos, o sea que… Sí, sí, sí. Era impresionante. Pero bueno, digo que no hay bien que por mano venga. Bueno, pero seguramente ese entrenador, su karma no ha debido llegar. Bueno, no tengo ni idea. Ni idea, o sea, ni idea. Yo le perdí el rastro ahí. O sea que tampoco… Cuando un entrenador lo que tiene que hacer es motivar y animar y incentivar. Sí. Nunca, nunca desmotivar. Sí, claro. Nunca… Se puede decir de muchas más cosas. Sí, claro. Y menos a chavales decirle eso de esa manera, pues creo que no. Ahora sí ve este podcast. Aquí estamos. Aquí estamos. Bueno, mejor dice, mira, tenía razón, ves, te iba a mejor otro deporte. Pues, mal. ¿Cómo te marcó la personalidad de niño el tema del atletismo, el hacer tanto deporte? ¿Qué diferencias notabas con el resto de compañeros que no tenían el hábito del entrenamiento y el cuidarse y el estilo de vida? ¿De qué te apartó y de qué te…? Pues, me apartó mucho de salir, por ejemplo. El respeto por uno mismo. Sí, exacto. Tengo que reconocer que no bebo, pero es que nunca me ha gustado y es también por eso, ¿no? Por el deporte y tal, pues nunca… A ver, te puedes salir de marcha y tomarte una copa, pero es que no es algo que me llame mucho. Por eso, el grupo social en el que te mueves son los compañeros de entreno, suele ser gente sana. Yo creo que eso sí te marca. Te marca ser una persona disciplinada, haces algo que te gusta, intentas superarte cada día. Eso creo que te crea una buena personalidad. Javi, ¿qué entiendes por disciplina? ¿Qué entiendes? ¿Cómo la definirías? Para mí la disciplina está claro que lo que nos hace empezar es la motivación, pero muchas veces no tienes esa motivación. Cada día, es imposible. No tiene nada que ver. Nada. Disciplina con motivación. Disciplina, tú sabes que lo tienes que hacer. Eso es. Estar motivado, no. Eso es. Tienes que ir. Yo el otro día salí de trabajar a las 8 y media, hecho polvo. Me quiero presentar dentro de un tiempo, hace poquito, a una competición que se llama Hirox y es importante correr. Yo necesito correr. Pues yo salí a las 8 y media y me fui a correr. No tenía ni puñeteras ganas. Eso es admirable. Ninguno tiene ganas, es verdad. Pero si quieres estar ahí, tienes que hacerlo. Claro, si yo quiero ganar una competición o quiero tener opciones a hacer algo que necesito hacerlo, tienes que hacerlo. Luego no te quejes. Tienes que buscar tiempo y supongo que tú te habrá pasado exactamente lo mismo que hay días que dices, buah. Pero tienes que hacerlo. Tienes que hacerlo. Lo harás a veces con más ganas, con menos ganas, pero hay que hacerlo. Pero tienes que estar ahí. Totalmente de acuerdo. ¿Estás satisfecho contigo mismo de todo lo que has hecho hasta ahora? En deporte, vida personal. Siempre se puede mejorar y siempre se puede hacer mejor. Pero yo, sí. Soy demasiado exigente en ese sentido. ¿Vale? Por ejemplo, hace tres semanas fui a una competición en Barcelona de CrossFit, Barcelona y quedé segundo. La gente, Javi, no la buena tal, pues yo no estoy contento. No estás contento. A ver, que está muy bien. Pero, por ejemplo, el primer día acabé primero después de la general después del primer día. El segundo día acabé primero de la general. Y el tercer día, pues mira, lo que hemos hablado antes, ¿no? Se me puso en su sitio con pruebas que no controlaba tanto y perdí el primer puesto. Pues me da rabia. Pero, Javi, Javi, no soy yo el que te lo va a decir, pero tienes muchísimo mérito. Porque 40, 40, ¿cuántos tienes? 48. Escucha, está en 48. Y en enero cumplo 49. Escucha, de primeras no los aparentas. Pero de segundo, estar en la categoría de más de 40 con tíos de 40 que son chavales. Te lo digo porque a mí me ha pasado en culturismo. O sea, quiero decir, cuando tienes... Bueno, aquí es cada cinco. Es cada cinco. Cada cinco. Pero aún así ya se nota. Ya se nota. Ya se nota. O sea, tú estás en la categoría de más de 45. Exacto. Vale, vale. Entonces, es diferente. Bueno, pero ya te vas acercando a los dos más de 50. Exacto. Y sobre todo, me refería por la cantidad de gente que os presentáis en esto. Sí, claro. Os presentáis mucho. Y además que hay mucho nivel. Y mucho que sorprendería la gente que participa. Y cuando lo hace por primera vez, dice, es que he quedado el 50. Y ahorita, claro, es que quedar entre los 10 primeros y poder ir... Sí, 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 sí. Es complicado. Es complicado porque la gente está muy fuerte. Está muy fuerte. Sin duda, sin duda, porque además ha pegado muy fuerte el crossfit. Y nunca sabes la gente que te puede salir y... Para nada. Y a pesar de que eso es lo que digo, que empecé tarde, yo soy claro ejemplo de que se... Mira, yo cuando hice el día de prueba, que fui a probar ese box que he comentado, el entrenador me dio una pica, un palo, ¿vale? Me lo puso aquí y me dice, haz una sentadilla. No tuve narices. Claro. De bajar, manteniendo la posición. No pude porque no tenía movilidad alguna, porque hice fitness. A pesar de que el atletismo te puede dar, pero bueno, tren superior, pues escucha, no es que hiciese mucha movilidad, también te lo digo. Puedes estirar, lo típico, también eran otros tiempos. Pero no pude. En una competición en Londres hice 100 kilos en Novel Head Squad, 3 o 4 años después. Y es a base de trabajo, es a base de constancia y es a base de repetición de poder hacerlo. Pero todo es posible si en todo lo que cabe, si te lo trabajas, pero en mí yo veo eso, claro, el trabajar al final da sus frutos. Porque a mí ese mismo día me dicen, en 3 años haces 100 kilos. Es que hay que ponerse a tener la movilidad de llevar los brazos atrás, coger una barra con 100 kilos y por hacer... No tiene nada que ver cómo hacer una sentadilla con 100 kilos. Solamente hay que ver, Javi, cómo entrenan la gente de arterofilia de China, por ejemplo, los chinos, desde niños, por el tema de la movilidad y todo. Imagínate empezando con 40. Que te digan. Pero sí puede. Porque las articulaciones, todo, hay más rigidez. Y la gente que hemos hecho fitness o los que hacemos fitness o culturismo, una de las asignaturas pendientes que tenemos es la falta de movilidad, la rigidez y que no le damos la importancia que se debería tener. Y cuanto más mayor, menos molestan. Y solamente le das importancia cuando empiezas a tener lesiones. Y esas lesiones son debido a la rigidez, a la acumulación de tensión, a no trabajar. Eso también es un error bastante común. El hecho de que, por ejemplo, si alguien, tienes algún cliente o alguien que estás entrenando o lo que sea, no puede hacer una sentadilla profunda. Una sentadilla profunda sería que rompes el paralelo, la línea de la rodilla, bajas el culo por debajo de la cadera. El forzarle a hacerlo. Le quitas peso o lo que sea. Dices, no. Bueno, así lo que estás haciendo es que otras partes del cuerpo intentan ayudar para poder provocar algo que no pueda hacer ese cuerpo ahora mismo. ¿Qué tendría que hacer? Pues trabajar la movilidad y que poco a poco el cuerpo se vaya adaptando. Si le voy a meter más peso para que consiga bajar más o le marco o le obligo a hacer algo que el cuerpo no está preparado, al final es cuando vienen las lesiones y vienen los problemas. Pero Javi, ahí está la diferencia del mal entrenador al buen entrenador. Porque el buen entrenador, tanto personal como en tu caso, en el tema del crossfit y todo, primero hace trabajar esa rigidez que hay en el tendón de Aquiles, en los isquios, en los lumbares. O sea, no se puede hacer ejercicios tan duros, tan exigentes como estos movimientos olímpicos sin tener una base de movilidad. Entonces no puedes hacer que uno tenga una progresión de carga si no es capaz de bajar bien y se va adelante o se le levantan los talones. Pero hay gente que no lo puede entender eso y lo que hemos dicho del ego, pero quiero más kilos, quiero levantar más. Eso lo tienes que apartar por completo porque es que al final los kilos vienen solos. Sin una buena base, primero es, como dice Javi, totalmente de acuerdo con él, tener una buena base técnica. Hacer los ejercicios de forma impoluta. Exacto. Y a partir de ahí se puede hablar de progresión. Poco a poco, poco a poco vas subiendo peso tú solo. De hecho, la técnica lo que te ayuda es a que sea más fácil el movimiento. Claro, optimizas el movimiento. Exacto. Como la filosofía, Javi, la filosofía japonesa, Kaizen de un 1%, un 1%. Trata de cada semana subir un 1% o un mes, cada mes un 1%, que al cabo del año es una gran progresión. Lo que no se puede pretender es de pasar de la nada al todo y empezar a querer ver un vídeo de YouTube, gente moviendo. El otro día, por cierto, mira, con David, que viene mucho anteriormente con nosotros, le comentaba eso porque yo ahora cada día, a raíz de esa competición famosa que no me iba bien aquí, en el calentamiento meto ejercicios para intentar mejorar. O sea, que a lo mejor estoy un minuto con cada movimiento, pero claro, un minuto cada día, pueden ser 6 minutos a la semana, al mes, es mucho tiempo. Y claro, se mofaba un poco y se reía de eso, en plan de coña. Entonces, al año, ¿cuánto habrás hecho tal? Pero es que es verdad, es que es así. Es así. Es así. Y es ir trabajando poquito a poco y hasta que al final, pues, da su fruto y lo que gusta. Pero esa es la mentalidad del campeón, en este caso, la mentalidad que tú tienes. En sus carencias, en sus defectos, acentuarlos. Sería absurdo que le dieras, si tienes a lo mejor una back squat, una sentidilla frontal muy buena, querer siempre, ¿me entiendes? Si no tienes que, en un deporte tan exigente y tan completo, tienes que centrarte en tu debilidad. Para que esa debilidad no sea tanto en la competición. Lo que pasa que yo el primero, lo que menos entrenamos es lo que no nos gusta. Y lo que no nos gusta suele ser lo que no nos va bien. Por movilidad, por lo que sea. Entonces, ese chip también hay que cambiarle un poquito. A ver, yo te soy sincero. Yo hay cosas que si no compitiese, no las haría. Sí, porque a lo mejor te suponen, y además que son más arriesgadas para ti. Para estar en forma, mi concepto de forma, yo a veces tengo que hacer sentadillas con 170 kilos o 160. Realmente, si yo quiero estar en forma y no tengo que competir, yo personalmente, yo eso lo hago porque la competición me lo requiere. Porque me va a pedir máximos. Porque tengo que levantar la barra y, claro, lógicamente, cuanto más fuerte esté, más fácil me va a resultar el movimiento. Si luego me van a pedir sentadillas, 50 sentadillas con 60 kilos, si estoy una pierna potente, pues lógicamente puede más. Pero si no compitiese, yo te soy sincero, que a lo mejor habría movimientos y cosas que a lo mejor no entrenaría. Para mí, ¿vale? Para mí. Una cosa es que no deje de trabajar la movilidad. O una cosa es que no deje de trabajar según qué cosas. Pero, dada mi edad también, yo suelo trabajar al 80% de mi máximo. No me gusta meterme cargas muy, muy, muy heavys. ¿Vale? Que pueden parecer heavys para alguien que no entrena, lógicamente. Javi, está hablando del 80% de la RM y está trabajando prácticamente en rangos de 8 a 15 repeticiones normalmente. O menos. O menos. Claro. Exacto. Claro, claro, claro. Sí. O sea, no llevas a esa tensión mecánica, no llevas a esa intensidad durante los entrenamientos que te puedan provocar una lesión. Exacto. No arriesgas el entrenamiento. No quiero arriesgar porque… Pero eso es inteligente, Javi, ni más ni menos. Sí, bueno, tienes que entrenar con cabeza. Claro, con cabeza. Lógico. Pero hay gente, es que bueno, tú lo habrás visto igualmente que yo, pero hay gente que yo he corregido a gente diciéndole, mira, es que no estás haciendo bien en ejercicio, bájate un poco. No, no, pero puedo, puedo. Pero, Javi. No es que puedas. El ser veterano te da eso, te das cuenta que no puedes ir siempre pisando en la generada a todo. No, 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 está claro, está claro. Luego la competición es otra cosa. Es otra cosa. Ahí tienes que ir a muerte. Ahí lo vas a dar todo y va a ser a muerte. De hecho, mis mejores marcas yo las he hecho en competición. Lógicamente. Ahí es cuando uno tiene que dar el 110%. Ahí si sabes competir… Antes de una competición, ¿tienes alguna rutina que te motiva o algo que, no sé, te miras al espejo, escuchas música? Sí, antes de la competición, en la misma competición, yo suelo escuchar música que me motive y me gusta mucho el visualizar lo que va a pasar. Visualizar. Pero desde el principio, o sea, ver cómo voy a bajar a la pista, cómo voy a hacer el calentamiento, luego voy a ir, voy a coger la barra, voy a hacer esto. Todo cómo va a salir. Y lógicamente me va a salir súper bien. Y lo voy a hacer súper bien. En mi cabeza. ¿Vale? Eso es algo que siempre Luis me lo dice, siempre. Siempre. Cuando tengo que visualizarlo. La conexión de lo muscular, el visualizar. Visualízalo antes. Creo que todos los deportistas de élite lo hacen. David Quiñonero nos contaba, Juanito García, cómo visualizaba el golpe. Todo, yo creo que eso es la visualización. Es algo que sí, que es necesario. Además, es como si ya lo hubieses hecho. Sí, y además… Tienes que repetirlo. Es una preparación mental. Exacto. Te ayuda a ponerte, situarte a que tu cuerpo y tu mente… Me gusta también, me gusta bien, como salimos normalmente en hits, hits son líneas de atleta. No salimos todos de golpe. A lo mejor hay un hit 1, salen 10, luego salen otros 10 o como sea, ¿no? O de 5 en 5. Y si yo puedo ver, aunque sean otras categorías, y ver la prueba, me gusta mucho para analizar dónde pinchan. Porque siempre hay un puntito ahí en el que a lo mejor en esta prueba, cuando llegan aquí, están reventados. Tengo que llegar ahí bien. Y ver qué es la prueba, dónde puedo sacar yo mi mejor provecho. Porque mejor que yo no me conoce nadie. Claro. Entonces, hay que darle un poquito también una vuelta a la prueba y ver en qué condiciones llega la gente. Si tienes suerte de salir más tarde, pues si sales primero, pues a hacer lo que se pueda y ya está, ¿no? Por eso también me gusta hacerlo. Javi, ¿y tú tienes algún entrenador o un preparador? ¿O eres tú mismo autodidacta? ¿Has tenido a alguien al que estás agradecido, que te ha formado, que te ha enseñado? Yo, bueno, desde el primer día que probé en ese box que he comentado, Ron Martin, es el que con él, lo he aprendido todo lo del CrossFit, es inglés y él ha estado en, antes era de diferente manera, pero bueno, digamos que son europeos, cuatro europeos de los games, del CrossFit. Y para mí era, pues, lo que me decía él iba a misa. Entonces, con él empecé. Luego es verdad que luego, pues, ya aprendes un poquito, te vas formando. También he hecho programaciones de otros entrenadores, pero ya entreno por mi cuenta. Y ahora te conoces a ti mismo y tú eres tu mejor entrenador. Como David Quiñonero, que él es su propio entrenador porque se ha dado cuenta que más que él no sabe nadie. Llega un momento que es cierto que uno… Si te conoces y ya sabes lo que te funciona. Y lo que sí es verdad que con la edad lo que notas, quizá no la pérdida de fuerza, porque tengo que reconocer que la pérdida de fuerza no. Se pierde, pero creo que sí, la mantengo mejor que no la condición física y la recuperación. Ahí sí, la he notado de 3, 4 años atrás. Es ley de vida. Yo personalmente, a veces me lo quiero negar, pero es inevitable. Mis sentadillas han pasado de X kilos a menos kilos. Eso también es una realidad. Yo ahora a mis 54 años, en su día, pues, hacía sentadillas hasta 2,40 y ahora 180. Me cuesta muchísimo. Y ya no tengo necesidad porque también la fuerza… Adquieres la masa muscular y ya la mantienes. Y no es necesario trabajar tan pesado porque, además, el riesgo de lesión es muy grande. Yo, en su época, fui necio. Dicen que el sabio aprende de los errores de los demás. El necio no aprende de sus propios errores. Y tuve muchas lesiones. Ahora, con la edad, me he dado cuenta que no hace falta trabajar tan pesado, tan arriesgando tanto, sino con más inteligencia, se hacen más repeticiones, se recupera menos, con más cabeza. Claro. ¿No, Javi? Es que es importante. El tema… Hablamos de la recuperación. ¿Qué importancia le dais a la gente del CrossFit a la alimentación y a la suplementación deportiva, Javi? Bien, sí. Muy interesantes, sí. Yo creo que sí. O sea, la alimentación… A ver, lógicamente… ¿Cómo sería tu alimentación, Javi? Nosotros requerimos energía, ¿vale? No es algo estético, que yo lo entiendo que cuando es, por ejemplo, culturismo y tal, necesitas… A mí me da igual que tenga más grasa, menos grasa… Bueno… Vosotros necesitáis mucha gasolina. Pero necesitamos gasolina. ¿Qué más es mucho? Necesitamos gasolina. Yo intento comer… Como comer bien para mí… Sí. ¿Vale? Es comer de todo, en su justa medida. En su justa medida, sí. Cuando digo de todo, me refiero a comida sana, no calorías vacías o fritanga… Eso es. Comida de verdad. Comida de verdad. Comida de verdad. Y que en cada comida yo tenga mi base de proteínas… Eso es. Mi carga de hidratos… Y tu grasas. Y mi verdura, mi grasas y demás, ¿vale? Perfecto. Y intento comer bastantes veces al día, también, porque hay veces que yo entreno dos veces al día. Pienso que en una competición son tres días de pruebas. Y te puedo tocar una por la mañana, otra a mediodía y otra por la tarde. Tenéis que tener los niveles de glucógeno a tope. Exacto. Entonces, necesitamos comer. Necesitamos… ¿Cuántas calorías se gasta más o menos en una sesión de entrenamiento así? Es que eso es muy… Por un principiante, no digo de un profesional. Uno para mí, que quiere empezar un día más… Dependerá de muchas cosas, ¿vale? Dependerá de la masa muscular, dependerá de la intensidad que le ponga a la sesión. Es que hay bastante cardio y hay de todo. Sí. Claro, piensa que es intenso, ¿vale? No son sesiones muy largas. Porque una cosa es que la clase, cuando se hace una clase, dure una hora, ¿vale? O 50 minutos. Pero claro, hay una parte inicial, que es el calentamiento, una parte de técnica. Puedes meter hasta fuerza, para trabajar solo al principio de la fuerza. Y luego metes, lo que hemos hablado antes, del trabajo del día, el work, ¿no? Y puede ser un work de 15 minutos o de 20. Pero ultra intenso. Pero es todo lo intenso que tú puedas. Entonces, ahí dependerá la carga que pongas, porque la velocidad puede darte una intensidad. Pero también puede ser el peso. Si pones mucho peso, probablemente eso va a hacer que sea intenso el trabajo. Entonces, todos esos factores dependerán mucho del consumo calorífico que se pueda hacer. Y sobre todo el trabajo de fuerza, los ejercicios que hacéis, os ceñís casi siempre en básicos. Sí. No es tanto rutinas como hacemos en fitness o culturismo, que añadimos básicos, pero también mucho ejercicio analítico, porque es otro concepto. Es otro concepto totalmente distinto. Vosotros lo que os interesa es el rendimiento, el movimiento, las repeticiones correctamente hechas. Eso es, sí. Porque me imagino que ellos exigen que cada movimiento sea perfecto. Sea un... Sí. Perfecto. No, no. Me refiero que el recorrido, todo. El recorrido. Sí, porque... Bueno, es que eso también tiene... Porque tú en una competición lo que te van a mirar es el rango de movimiento. El rango, claro. Y les va a dar igual que tú te estés partiendo la espalda. Eso es, eso es. ¿Vale? Es decir, si yo tengo que hacer un peso muerto... Ya ve, claro. Ellos lo que van a mirar es que la barra esté en el suelo y que el punto inicial sea en el suelo y cuando estés estirado, los hombros por detrás de la altura de la barra. Ya está. Eso es lo que van a mirar. Que tengas completamente la extensión del cuerpo, cadera, y que la barra esté por detrás de los hombros. El transcurso de ese movimiento... El gesto técnico se la suda. Tú mismo. Claro. El juez no te va a llegar. Pero como en una competición de powerlifting, lo que cuentan es que te quedes vertical y que pares ahí y el juez te la da buena. La labor del juez es dar o no buena la repetición, pero no técnicamente. Técnicamente, claro. ¿Vale? De hecho, bueno, tenemos un juez, cada atleta cuando compite tiene un juez. Y ese juez valora todas las repeticiones. Y si es no rep, te dice no rep y repites. Y yo creo que hay poco pie para las trampas, como en otros deportes y todo, porque lo que es, es. No creo que se puedan manipular las competiciones. Hay justicia, ¿no? En las competiciones de crossfit. Sí. Bueno, ahí ya entra la valoración del juez. Sí. Porque tú sabes que en el fútbol, en muchas otras cosas, todo es muy subjetivo. Sí. Ya no te digo nada en mi deporte. En mi deporte hacen lo muchas veces. Pero en el vuestro, o lo haces bien, como dices, la alzada completa y no hay tutía. Ahí no hay subjetividad. Ya te digo, puede ser, puede ser. Eso me gusta mucho del crossfit. Que el juez que te esté evaluando considere que no es repetición válida. Y tú digas que sí. Pero bueno, me imagino que habrá gente… No, ahí no hay nada. Porque piensa que luego todo es por tiempo, normalmente. Vale, vale. Normalmente, entonces… Pero si tú, por ejemplo, si alguien te está grabando, tú no puedes reclamar si luego realmente dices, mira… Podrías reclamar una posición, es decir, un puesto. Vale. Que me hayan puesto tercero y en el WOT, por ejemplo, en la prueba, yo he quedado segundo. Y se han equivocado. Sí. Con un vídeo, yo lo he hecho, de hecho, lo he hecho. Pero luego, en repeticiones o ejecuciones, no podrías. Pero bueno, no suele haber mucha… No suele haber, no suele… Porque además son jueces que no os conocen, que no tienen intereses ahí. Nada, nada, nada. A veces pueden fallar, pero contigo y con el otro. Exacto, exacto. Pero vamos, que no suele darse eso. ¿Qué utilizas para desconectar del crossfit? Porque no todo en la vida tiene que estar alrededor del deporte. Ya no se absorbe mucho tiempo y mucha energía. ¿Cómo desconectar? Yo, bueno, es que me es fácil desconectar porque tengo dos hijas. Sí, bueno, entonces ya está. Entonces ya está. Ellas son mi desconexión y la verdad es que sí. Me gusta ir al cine, me gusta ir a cenar con los amigos. Claro. Pero con ellas es mi desconexión, sí. Yo creo que es una respuesta que casi todos los deportistas de élite que hemos traído aquí es lo que contestan. No, pocos dicen irse a bailar a BCM hasta las 4 de la mañana. No tenemos la energía de eso. No tienes mucho tiempo con la familia, al final disfrutas de verdad el poco tiempo que hay. Un momento que te ha marcado tu vida. Un momento… El nacimiento de mis hijas sí me ha marcado mi vida. Está bueno. Está bien. Estuve seguro. Estará fácil. ¿Qué años tienen, Javi? Bueno, ya no son niñas. La mayor tiene 18 y la pequeña tiene 16. Me imagino que estarán súper orgullosas del padre, ¿no? Sí. Te verán, te han visto como un superman de siempre. Ah, entonces por eso tan fuerte, ¿no? Porque ahora son 18, sí, sí. Ahí ya está. Ahora vienen las cosas. Ya no, no, no es el padre que tiene, ¿no? Ya me ha presentado alguno y he tenido que… Pero bueno. Entrarás más fuerte, segundo día. De hecho, me hace mucha gracia porque mi hija pequeña, todos los amigos de su clase me siguen en Instagram. Sí. Y yo, hostia, el padre de Alba, el padre de Alba. Claro, y entonces llamaba la atención, ¿no? Y me hago mucho más. Es que papá, es que tú no has visto a los padres de mis hermanos, de mis compañeros. No son como tú. Claro. Y es bueno, también pues… Eres un padre no habitual en el… No, no. Yo sé que lo que hacemos, lo que estamos haciendo con 48 años, o incluso tu edad, imagínate, no es lo normal. Lo es lo normal. Que estén haciendo sentadillas con esos pesos y… Que sigamos ahí teniendo esa mentalidad. Es verdad que no, no es habitual, no es habitual a mí eso. Hacemos la pregunta de esto con volver en el tiempo, que esto es mucho tiempo que no lo hacemos. Sí, 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 sí. A ti te encanta eso. A mí me encanta. Sí, claro, claro. Si podrías volver en el tiempo, ¿cuál época te sería gustado vivir? Mucha gente dice hoy en día, porque esta época es la más abundancia de todo. Te diría que justo al nacer mis hijas, bueno, cosas que pasaron personales, pero yo creo que es que tiene que ser así. Yo creo que las cosas pasan porque tienen que pasar. Entonces, sí que creo que donde estoy ahora es donde tengo que estar. No creo que tendría que cambiar nada. Entonces, esta sigue una otra pregunta, ¿crees en un destino que has hecho y has escrito o crees en un destino que uno se lo hace mismo? Este tema es algo que me gusta. El famoso libro El secreto y estas cosas de detracción, todo esto a mí me gusta bastante. Y yo creo que el destino lo creamos nosotros, totalmente. Creo que no hay nada escrito, ni los astros, ni se van a juntar los astros para que Javi García en Palma de Mallorca, aquí, pues te pase esto. Yo no creo en eso. Yo creo que nuestros actos, nuestros pensamientos, incluso involuntarios, hacen que te sucedan las cosas que pasan. Es decir, muchas veces, es que esto no me lo esperaba, perdona, te han puesto una multa, no la has pagado, la sabías, al final te va a venir una más gorda. Y te va a venir con Ricardo. Esto no es el destino. Es que tú eres tonto y no lo has hecho. Es tu karma, tu reflejo. Un ejemplo de esto. Entonces, yo sí creo que somos nosotros mismos los que vamos creando nuestro destino. Un consejo, porque hay que decir de Javi que no solamente es un gran competidor de CrossFit, sino que es un coordinador de todo un equipo humano increíble en el Megasport, que eso tiene mucho trabajo y muchos quebraderos de cabeza, me imagino, Javi. Mucha responsabilidad. Bueno, pero yo creo que si te gusta el trabajo siempre es fácil de llevar, pero bueno, cada trabajo tiene sus cosas y ahí pues... Yo estoy muy contento, la verdad, me gusta mucho mi trabajo y además trabajo en lo que me gusta, que es entrenar. Eso es lo más maravilloso que es. Eso es, no puedes estar mejor. Un consejo que darías para la gente acerca del CrossFit. Bueno, es un poco en relación a lo que hemos dicho, ¿no? Cualquiera puede hacer CrossFit. De hecho, bueno, hemos usado mucho la palabra CrossFit, ¿vale? Pero bueno, es CrossTraining, ¿vale? Todo esto engloba. CrossFit sería como una especie de patente. Una marca. Una marca. Sería una marca. Vale, pero se puede llamar... Es una marca. Es una marca. CrossFit es una marca. Es una marca que originalmente la lanzó y la potenció Reebok. No, el hombre este que te he dicho, el Grec. Vale, vale, perdona. Luego sí, luego, lógicamente, buscó la patente y demás, ¿vale? Que monopolizó todos los eventos y todo lo que es el merchandising y todo. Sí, era porque, sí, de hecho, a los competidores de los mundiales les daban 5.000 dólares en ropa Reebok. O sea, no podían llevar otra cosa que no fuese ahí en la competición. Los medios han apoyado mucho el CrossFit. Ha estado muy... Bueno... Me refiero a las marcas publicitarias, todo frente a otras modalidades de ropa. Por lo que llama la atención, realmente en España estamos aún empezando. Tú vas a Estados Unidos, hay estadios llenos para ver las competiciones. Aquí ahora empieza a haber bastante gente y demás, pero bueno, estamos bastante por debajo de eso. Y... ¿Del mensaje? El mensaje es un poco lo que hemos hablado antes sobre las lesiones y demás, ¿no? Creo que cualquiera puede hacer CrossFit, pero su CrossFit. Es decir, un CrossFit adaptado, si nunca lo he hecho, un CrossFit guiado por alguien que sepa lo que tienes que hacer y no animarse a según qué cosas que luego, lógicamente, si haces algo que es como si quiero conducir y no sé conducir, me la voy a pegar con el coche, lógicamente, pues esto viene a ser lo mismo. O sería como conducir, querer ser bueno en rallies sin apenas saber conducir. O sea, en el CrossFit hay que ir como tú, la superación tuya personal, el mejorar tu técnica y ir poco a poco. Ver cuáles son tus debilidades y trabajar eso, ¿vale? Y disfrutarlo, disfrutarlo también porque al final es eso, ¿no? Hacer algo que te guste, disfrutar del entrenamiento y ir hacia por el objetivo que tengas, ya sea que competir en algún momento o ya sea pues... Tema lúdico, eso es, eso es. Y además podemos decir, y yo también lo puedo decir como entrenador personal, que el CrossFit es de las modalidades deportivas donde la gente obtiene más mejoras en menos tiempo. Bien hecho y bien programado. Es un deporte donde realmente en un tiempo escaso se puede reducir mucho el porcentaje de grasa, coger un físico con potencia, atlético fuerte, o sea que es una modalidad deportiva que yo sugiero a la gente que se animen y que lo prueben. Pero como ha dicho Javi, que es un campeón de esto y además un entrenador experimentado, todo muy progresivo y adaptado a cada uno. No es lo mismo alguien que ha hecho gimnasia deportiva a alguien que no ha tocado una pesa en su vida. O sea, todo muy poco a poco y muy progresivo, sobre todo como cualquier modalidad de fuerza. O sea, culturismo, powerlifting, arterofilia. Todo requiere su tiempo. No es lo mismo que irte a hacer running, que con cuatro conceptos puedes ir progresando. En principio, exacto. Tiene más complejidad y demás, pero eso, que la gente se anime y con cuidado. Pues nada, muchísimas gracias Javi. A vosotros. Esperamos que os haya gustado este programa, que hayáis descubierto un poquito más sobre la figura de Javi García y el concepto del crossfit, que realmente es una modalidad deportiva digna de admirar y que os puede ayudar mucho en vuestro día a día. No solamente tener un buen aspecto, una buena fuerza física, una buena resistencia, sino ser más duros de cabeza. Ser eclépticos. No olvidar de dejar un like, de compartir este video, comentarlo. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Ser eclépticos.